¿Cuál es el tema de la vida diaria de todos? Estamos en una situación mundial compleja. Es un tema de alguna manera recurrente en la vida diaria de todos. Nada es similar a lo que hemos estado experimentando. No sabemos qué nos depara. Y aunque es algo que nunca hemos sabido, ahora en esas circunstancias de un virus conocido como COVID-19, nos trae a todos casi un poquito de cabeza. Es como... Vemos que hay gente que a diario, enferma a diario, deja de estar en esa existencia. Por unos u otros motivos, por nuestra conciencia, o mejor dicho, inconsciencia, tantas veces, pues sucede un cambio. Estamos en un constante cambio, que si bien siempre es la manera en la que la vida realmente existe, parece que ahora lo estamos haciendo y casi, digamos desde el miedo, por alguna razón, yo la desconozco, pues estamos casi sumidos en ese miedo de vivir, en esa incertidumbre, que como decimos, siempre es, ¿no? La vida es incertidumbre. Nunca sabes dónde vas a estar, qué vas a hacer, por más que tengas una previa idea de algo. Realmente no sabemos, no sabemos nada. No sabes si este va a ser tu último instante o el mío. Quizás si no hay un siguiente vídeo. Quizás todo lo que existe ahora mismo deja de existir. Por eso que no sabemos nada. Tenemos que ser conscientes de la realidad. Conscientes de que la vida nunca, o sea, no sabes qué va a suceder ahora o después. Has de vivir. Has de experimentar el momento. Has de entregarte. Sí, como si fuese el último momento en el que estás. Pero sobre todo has de decidir. Y decidir empieza por ti. Has de decidir estar bien. Has de dar ese paso que quieres dar. Pensando en ti. En tu bienestar. Indecentamente lo que digan unos u otros o los demás allá. No dañes a nadie. Pero tampoco te dañes a ti mismo. Empieza a pensar en ti. Porque el cambio siempre empieza en uno mismo. Pero en lo que tú hagas va a influir, a influenciar, pues el resto de tus allegados. Personas más cercanas, más lejanas. Estas rocas. Estas rocas. Este mar. El verde. Que también se alcanza a ver por aquí. Todo. Todo depende de nosotros. Depende de ti. Depende de mí. Depende de que tú decidas por y para ti lo mejor. Si tú estás bien, podrás ayudar al resto a que esté bien. Pero si tú no estás bien, de nada sirve. Sí, sí. Me he levantado para despedirme de ti. Contigo. Y claro. Como no. Dejarte en este espectacular paraíso. Paraje. Como siempre. Te acompaño. Disfruta. L攔 Speak. Llegar la Panadera de Poque. Trunga. Dinamarcavanta. La Moderna. Llegar la Panadera. Decida de frente. Pauar la Panadera. El ojón y el객 vini. Gracias.